Muy buenas noches y bienvenidas al boletín informativo de Tuerca News. Esta mañana el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, nos ha sorprendido a todos probándose unas gafas de realidad virtual. En Tuerca News nos hemos estado preguntando todo el día qué podía estar viendo Mariano a través de ellas y nuestro equipo informático ha conseguido el software que le habían preparado y no era otra cosa que un simulador de un posible gobierno de confluencia entre Izquierda Unida y Podemos. Fíjense. Chabalada era todo verdad. Os estábais quedando cortísimos. Lo primero, el PP ilegalizado y la sede expropiada para qué? Para un nuevo patio maravillas lleno de ocupas financiados por vuestros impuestos. Pues nada, a requisar se ha dicho, mira, todo esto, perfecto, me lo llevo. Porque claro, si los compañeros de Venezuela no tienen, no vamos a tener nosotros. No vamos a estar aquí nosotros con los lujos y las comodidades si ellos no están. Somos hermanos y hay que respetarlos. Señor presidente, estas son las ejecuciones para hoy. Perfecto. ¿Este quién es? Este es un periodista que ha hablado de usted no todo lo bien que podría. Fusilado. ¿Este otro? Este es el youtuber ese que a usted le cae tan mal que el otro día lo dijo. Esto es un sorteo de una ejecución a cualquier miembro de la oposición al azar. Delicioso. ¿Y este último? Este es un vecino mío que tiene un perro que ladra mucho por las noches y he pensado que quizá... No podemos fusilar así a los locos. Bueno, es del PSOE. Aprovecho también desde aquí para declarar inaugurado el ramadán 2016. ¡Epa! ¿Qué pasa compañero? ¿Qué tal? Un segundo y no tenemos los tomas, en serio. Todo esto es que, como comprenderás, hay que requisarlo por la revolución bolivariana. Y en fin, bueno, tú te limpias con la mano o como puedas. Hasta luego. Hasta otra. Venga, adeo. Bueno, hay que nombrar a los ministros. ¿No querrá usted gobernar solo? No, por supuesto. Por ejemplo, ministro de Defensa. No, eso está abolido. Igual que la Policía Nacional y la Guardia Civil. A partir de ahora, los bucaneros llevan todo el tema de la defensa. Viente. Ministro de Cultura. De Cultura, por supuesto, los chicos del maíz. Y, por supuesto, sus letras tienen ahora carácter de ley orgánica. Así que Pablo Casado, busca y captura. Ministerio de Agricultura. Un cañamero parece la persona más indicada por ese puesto. Está detenido. Fuera de la cárcel, ipso puto facto. Bueno, 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 bueno. Todo esto lo mando yo a Mira Flores, que ya verás que bien les viene. ¡Ey! ¿Qué tal, compañero? Vamos, Lío. Ministerio del Interior. ¿Quién va a ser mejor ministro del Interior que Arnaldo Tegui? Y ahora, todo el mundo en pie para escuchar el nuevo himno de la canción. Hasta aquí la actualidad informativa de hoy. Nosotros volvemos mañana, sin realidad virtual, pero sí con otro fantástico boletín. En 80.000 HD, fullscreen, a todo color, frames por segundo. Unos cuantos también. ¡Hasta mañana!